Muchas gracias. Muy buenos días a todos. De verdad que es muy grato estar acá. Yo quiero agradecer muy especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo, a tantos amigos de tantas décadas, entre ellos a Ignacio Corlazoli, ahora a Rodríguez del BID en Colombia, a Jorge Zapósico, que nos ayudó a estructurar este seminario, a todo el equipo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, a la doctora Diana Dager, particularmente a las funcionarias del despacho, del procurador y al Departamento Nacional de Planeación. Yo creo, doctor Luis Alberto, que este es un paso muy adelante y planeación siempre ha estado a la vanguardia de todos estos avances. Quiero saludar también, muy especialmente, a nuestra Premio Nobel de Economía, la doctora Esther Duflo, a Anduflo, es un orgullo tenerlas acá y a todos los participantes en el panel que viene a continuación. Yo quiero simplemente contarles cuál ha sido esta historia, esta historia, esta trayectoria que comenzó hace cuatro años cuando llegué a la Procuraduría General de la Nación, cuando la primera pregunta en mi administración fue simplemente cómo renovamos esta institución, cómo la modernizamos. Y ahí traemos un antecedente, porque fíjense ustedes que en la vida no hay coincidencias de todo el trabajo que habíamos hecho en el Banco Interamericano de Desarrollo, no coincidencialmente con Jorge Zapoznikov y con Ignacio Corlazoli hace más de dos décadas. Cuando comenzamos a hablar de modernización del Estado al interior del BID, una entidad que estaba en ese momento solo conformada por economistas, donde hablar de políticas públicas y de la variable política en el desarrollo, era casi que una herejía. Y fíjense hoy cómo se ha venido consolidando esa tendencia, la necesidad de formular estrategias, fundamentalmente de ese orden de políticas públicas para especialmente combatir la pobreza que sigue siendo la falla geológica de nuestro sistema político. Entonces nos preguntamos hace cuatro años cómo lo hacíamos. Y obviamente vino la puerta de la tecnología. Y la gran pregunta era, ¿es solo tecnología? ¿Es solo digitalización, virtualidad, creatividad, soluciones instantáneas a nuestros problemas? Y por supuesto la respuesta era no. Como lo acaba de decir Ignacio, tiene una cantidad de contextos, un ecosistema, como se ha dicho aquí, que es fundamental para entender que si caemos en la trampa de que solo se trata de modificaciones o de avances tecnológicos, simplemente, como dicen hoy las nuevas generaciones, estamos perdiendo el año. Y lo cierto es que la introducción de la tecnología en una institución de 190 años, porque eso siempre hay que recordarlo. Aquí se habla mucho de las instituciones de control. Y yo siempre recuerdo es que la Procuraduría salió de la mente del libertador Simón Bolívar en la Constitución de 1830 para hablar de la Contraloría. La Contraloría va a cumplir 100 años, la Fiscalía, yo fui el ponente de la Fiscalía en la Asamblea Nacional Constituyente, va a cumplir 30 años. Entonces tenemos una tradición de institucionalidad que es fundamental para entender cuál es el rol que jugamos en este momento dentro del sector público. Y hablar de innovación supone necesariamente tratar de definir qué es la innovación. Y la innovación es, por supuesto, un proceso, un proceso que busca presentarles soluciones a un problema previamente identificado, soluciones que no son fáciles y soluciones que requieren, además, rechazar una cantidad de situaciones que no sirvieron para solucionar los problemas. Máxima en una América Latina como la nuestra, que fue golpeada por los autoritarismos y por los populismos durante tanto tiempo y que tenemos que evitar. Unas soluciones, además, que tienen que agregar a todas las partes involucradas. Esto no se trata únicamente de fortalecer el sector público, de fortalecer el mercado o el sector privado o la sociedad civil. Se trata de un engranaje en donde van estado mercado de sociedad civil, como lo acaba de mencionar Ignacio Corlazoli, de la mano, en un proceso permanente de aprendizaje que permita llevar a la toma de decisiones, que es el gran aporte de Esther Duflo y de toda su escuela en este momento en donde los laboratorios de innovación nos llevan a mirar las lecciones aprendidas y tomar decisiones con herramientas analíticas que son precisamente el gran déficit de un país como Colombia, basado, por supuesto, en la experimentación y en la investigación. El problema que identificamos, ¿cuál fue? Que ahí es donde vamos como a la nuez del asunto, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Lo dicen todas las encuestas, lo dice el latinobarómetro en relación con la democracia y con las instituciones de la democracia. Entonces, para innovar era necesario, primero, recuperar la confianza. Y recuperar la confianza implica en un organismo de control, en un organismo, como dicen los anglosajones, de horizontal accountability, es decir, de rendición de cuentas horizontal y no vertical, como se hacen otros controles políticos, en una democracia, que estuviéramos siempre en el fiel de la balanza, ni allá ni acá, nunca respondiendo a intereses particulares, a intereses partidistas, a intereses electorales. Y yo creo que eso lo hemos cumplido a rajatable. Hemos estado en el fiel de la balanza siempre y para la muestra lo que hemos hecho en los tres campos, en el campo preventivo, disciplinario y de intervención. Y todo eso llevaba a que en el pasado, esa noción de lo público, de perseguir el interés público, de defender el interés público, pues siempre inclinaba una balanza hacia un lado o hacia el otro. Y eso generaba una altísima desconexión con la ciudadanía, porque la ciudadanía no veía el carácter de público, del Ministerio Público que tiene la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ¿cuál era el gran desafío en ese momento? Construir confianza y derribar las murallas existentes con la ciudadanía. Lo hemos dicho abiertamente, acortar la distancia con la ciudadanía, con las acciones, no con nuestros discursos y con retórica que siempre se choca contra los hechos, no con palabras, con realidades. Y eso es lo que hemos venido haciendo y hemos descubierto que eso no solo lo agradece la ciudadanía, sino que la ciudadanía responde con entusiasmo cuando se da cuenta que las entidades públicas están buscando permanentemente el interés público. Eso reforzado, además, en la historia de la Procuraduría, en ese evento tan importante en el cual yo tuve el honor de participar, el máximo honor de mi vida, que fue haber sido constituyente en 1991, donde lo público apareció como la nota específica de la acción del Estado y del Estado Democrático de Derecho. Entonces, dejando atrás esos móviles individualistas, egoístas, partidistas, electorales, llegamos precisamente a la configuración de algo que tiene que alimentar, que tiene que ser una de las brújulas de la tecnología y la digitalización, que es la ética pública, que lo único que busca es no confundir el interés particular con el interés público. Y en eso estamos precisamente. Y se llega a una gran conclusión, entonces, que la razón de ser, y esto parece que es el descubrimiento del agua tibia, pero no lo es, porque nuestros gobiernos en esta América Latina, las últimas de casa, han hecho exactamente lo contrario, que lo importante es responder a la ciudadanía, que la razón de ser de lo público es la ciudadanía, es la defensa de los derechos de la gente, y de ahí se deriva todo lo demás. Se derivan las consecuencias económicas, las políticas sociales, todo el universo de las políticas públicas, con lo cual ese trabajo permanente, constante con la ciudadanía no es simplemente un deber de los ciudadanos, no es un tranquilizante de conciencia de la gente, sino que es una necesidad, es una condición sine qua non para el desarrollo, en primer lugar, para el crecimiento y para la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la pobreza. Y ahí llegamos a lo que nosotros llamamos nuestra brújula, que lo dije yo en mi discurso de posesión en enero del 2017. Vamos a trabajar en un tripo, de primero, actuar con la Constitución en la mano. ¿Eso qué significa? Que vamos a respetar el mayor consenso político y jurídico que se ha dado en la historia reciente de Colombia, que se dio en la Constituyente de 1991. En segundo lugar, que vamos a trabajar con el corazón al lado de las víctimas. Y aquí está el concepto de víctimas del conflicto armado, por supuesto, nueve millones de colombianos, pero aquel concepto que contempla a los afectados por el proceso de desarrollo, a quienes se han quedado por fuera de los beneficios del desarrollo y que son todas las poblaciones vulnerables de Colombia que tocaban la puerta a las instituciones públicas y no había ninguna respuesta inmediatamente de ellas. Y en tercer lugar, el poner los pies en los territorios, que es un elemento fundamental. En un país tan grande como Colombia, veníamos de unos esquemas centralizados, jerárquicos, autoritarios, clasistas, como todos lo sabemos, y esa teoría de desbogotanizar, la acción del Ministerio Público ha sido fundamental para la muestra de lo que hemos hecho en estos ocho meses de pandemia, a lo cual me referiré más adelante. Entonces, todo esto nos lleva a diseñar como una especie de coordenadas de acción, que son, uno, dar voz a la ciudadanía, dos, respaldar a las víctimas, a la paz y a los más vulnerables, tercero, armarle una muralla a los corruptos, cuarto, empoderar a los territorios, y quinto, como transversal, con la transversalidad que lo caracteriza, desaprender de todas esas prácticas autoritarias, que han sido características de nuestro presidencialismo exagerado, para poder innovar en la gestión pública, para que la gestión pública dé resultados, y para que mostremos efectivamente logros en la lucha contra esa falla geológica del sistema, que es la pobreza y, por ende, la desigualdad. De tal manera que la innovación conceptual llevó, necesariamente, acciones muy específicas, y a volver transversal todo esto en la gestión de este Ministerio Público. Esa horizontalidad, repito, y la conexión con el ciudadano han sido los elementos fundamentales, algo parecido a lo que el profesor Schumpeter llamaba la destrucción creativa, es decir, la necesidad de desaprender, que creo que es la línea esencial de lo que estamos haciendo al instalar, al activar este interruptor con el futuro, con el mundo digital, con el mundo virtual, siempre regido por unos principios y unos valores, que son los principios y los valores de la democracia. De tal manera que lo que estábamos diciendo es que aquí hay una serie de hitos que, conforme a esta brújula y a estas coordenadas, teníamos que poner en marcha. Y permítanme referirme a ellos muy rápidamente. Uno, la necesidad de la búsqueda del consenso, del acuerdo, de los pactos, de los grandes puntos de convergencia de la nación. No enfatizando en la fractura o en lo que llaman la polarización, yo creo que más que la polarización, lo que hemos venido sufriendo es una gran fractura. Es la imposibilidad del diálogo, de crear puentes entre los extremos. Y eso, ¿cómo lo resolvemos? Construyendo colectivamente esas posibilidades de diálogo. ¿Y cómo lo hemos hecho? A través del diálogo social, a través de la participación ciudadana, a través de la entrega de voz ciudadana, todos aquellos que estaban siempre en el extremo de la mesa y nunca se encontraban para tratar de construir colectivamente unos caminos. Y ahí hicimos seis cumbres de diálogo social que nos sirvieron para todo. Nos sirvieron para prevenir el daño antijurídico, para defender los derechos de los colombianos, nos sirvieron para descubrir, por ejemplo, hechos en los que se necesitaba la acción disciplinaria de la Procuraduría contra la corrupción y también nos sirvió para intervenir judicialmente. Porque ese diálogo peremeó, de alguna manera, toda la acción en la Procuraduría. Esos espacios de diálogo entre posiciones encontradas para recuperar la confianza, que ya lo dije, era el elemento fundamental para poder construir una institución de verdad pública y además reconocernos en el marco del diálogo social como interlocutores válidos. Como resultado de todo eso, y no quiero extenderme en eso, hemos llegado a unos grandes consensos en esas cumbres de diálogo social, gracias al trabajo de nuestra Procuraduría Delegada para el diálogo social. Hemos llegado, por ejemplo, a consensos en un pacto nacional por la vida, donde ha estado sentada la presidenta del Centro Democrático, donde ha estado sentado el presidente del partido de las FARC. Personas que era absolutamente improbable, impensable que se sentara en una mesa y ahí se demuestra que sí es posible conseguir consensos en Colombia. Y que, repito, han implicado desde el punto de vista de la participación ciudadana, la participación de esta entidad en más de 58 espacios de participación ciudadana, 11 creados por nosotros, las Mesas por la Vida, para la protección de los líderes sociales, las más de 120 audiencias ciudadanas realizadas en todos los territorios de Colombia para recoger la voz de los veedores y adelantar acciones muy contundentes en la lucha contra la corrupción. La consulta a voz por la justicia, que se materializó en un proyecto de ley que va a entrar esta semana a la plenaria del Senado a su segundo debate y que es el producto, repito, del consenso de una gran consulta ciudadana que se realizó en el 90% del territorio nacional, donde participaron más de 120 instituciones, la primera reforma a la justicia, que además no es ni estatutaria ni orgánica, sino una reforma dedicada al acceso a la justicia y que representa la novedad porque es el resultado de una consulta ciudadana. Este proyecto de ley, como les digo, está en el Congreso de la República. En segundo lugar, el darle resonancia a la voz de las víctimas. Y aquí me refiero, por supuesto, no solo a la implementación del Acuerdo de Paz, trabajo que hemos hecho incluso con la Presidencia de la República, sino a todas aquellas personas que no tenían acceso a ser representadas, a ser defendidas por el Ministerio Público. Y de ahí, por ejemplo, comenzamos ya a trabajar con herramientas analíticas y me voy a referir a algunas de ellas muy brevemente porque van a ser mis colegas de la Procuraduría los que a lo largo de estas sesiones les van a contar cómo funcionan. Pero les cuento, por ejemplo, creamos en el marco de toda la estrategia de modernización y digitalización que hemos puesto en marcha gracias a los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y no solo a los recursos, gracias a toda esa concepción que se venía consolidando desde el BID hace más de 20 años en donde la digitalización es una pieza más de la modernización de un Estado social de derecho y de un Estado democrático de derecho. Gracias a esa combinación de lo uno con lo otro es que hemos podido avanzar en este proyecto. Y les decía, creamos una herramienta analítica y de georreferenciación para hacer seguimiento a los acuerdos de paz. Ahí le hemos hecho seguimiento a más de 1.200 proyectos asociados a la implementación del acuerdo, cuya suma siente más de 3 billones de pesos, es un porcentaje bastante alto del presupuesto general de la nación y todo lo que representa la definición de políticas públicas con los más vulnerables, que es esencial. Lo segundo, soluciones innovadoras para responder a los casos de macrocorrupción. Todos sabemos el daño que le hace la corrupción a la legitimidad del Estado, a la gobernabilidad, a los derechos humanos, que es un discurso que hemos estado incorporando a la lógica del sistema interamericano de derechos humanos. En las circunstancias de nuestros países, el mayor motor de violación de los derechos humanos es la corrupción y por eso hay que combatirla. Y la necesidad de la ética en el servicio público. Ahí introducimos también el tema de las víctimas, el concepto de víctimas de la corrupción que los llevamos a un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso de la República también. Y lo que yo creo que ahí es muy importante es la forma como hemos combatido los casos de macrocorrupción. Menciono solo uno, que ha sido nuestra participación en las acciones de nulidad que llevaron a un laudo arbitral a impedir que se pagaran billones de pesos por la nulidad del contrato con la multinacional brasilera o una acción popular que implicó una indemnización por más de 800 mil millones de pesos, más de 260 millones de dólares y que es la sanción judicial más alta que se le impuso a esa multinacional de la corrupción en América Latina. Entonces, ahí tenemos claridad que es la institucionalidad fuerte y una justicia fuerte la única que se le puede oponer a los escenarios de la corrupción. Además, innovamos en los temas territoriales y aquí me quiero referir exclusivamente no solo al diálogo que hemos tenido, a todos los informes permanentes con nuestros procuradores en el terreno, con nuestros procuradores provinciales, regionales, distritales. Hemos desempeñado en ese sentido una gran acción durante los ocho meses de la pandemia. Más de 100 informes territoriales con todos los procuradores delegados involucrados. En el día de ayer, por ejemplo, en la primera de lo que va a ser una vuelta a Colombia de rendición de cuentas que estábamos con la Orinoquía y la Amazonía, hubo un compromiso para estos 60 días que nos quedan fuera de lo que hemos hecho de 50 acciones de los procuradores regionales de aquí al 15 de enero cuando nos vayamos de la Procuraduría. Entonces, hemos estado permanentemente con los pies en los territorios poniendo en el oído a las necesidades de violación de derechos, de lucha contra la corrupción y de intervención judicial. Y aquí me quiero referir solo a otra de las decisiones emblemáticas que implica una herramienta analítica financiada con los recursos del Banco Interamericano. Y es el seguimiento a una sentencia histórica que logró la Procuraduría por virtud de una acción popular en el caso de la descontaminación de la bahía de Cartagena. Gracias a eso, creamos un tablero de control inteligente que nos va a permitir que las 22 entidades que están involucradas en esa estrategia de descontaminación, que el Consejo de Estado le ha dado órdenes precisamente a esas 22 entidades para cumplir ese objetivo ambiental tan importante, pues nos permita disponer de una herramienta que en tiempo real está registrando el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, generando alertas, alarmas, cuando las instituciones públicas no cumplen con los cometidos señalados por esa corte administrativa que es el Consejo de Estado. Por eso creemos, además, que está en la puerta de entrada y eso vale la pena decírselo con mucha claridad a nuestros amigos del BID, porque también hemos estado empujando desde la Procuraduría en que venga ese gran proyecto de modernización de la justicia en Colombia transversal para que las sentencias de los tribunales tengan herramientas analíticas de este calibre para verificar su cumplimiento en términos de un seguimiento que es tecnológico. Y lo último, que es la esencia de este seminario, de lo que va a ser esta semana de innovación, agradeciéndole una vez más a Planeación Nacional que se haya animado que hiciéramos esto conjuntamente. Y es todo el proceso de desaprender para innovar. ¿Desaprender qué? Desaprender de un pasado autoritario, desaprender de unas autoridades ineficientes, desaprender de poderes públicos que han estado en la búsqueda de intereses particulares y no del interés general de los ciudadanos. De todo eso hay que desaprender y eso requiere, por supuesto, un cambio cultural muy grande y un cambio cultural muy grande que se hace además como ha sido el proceso por el cual el Comité del Premio Nobel le entregó ese galardón a Esther Duflo y a todo su equipo por la vida del laboratorio de innovación, es decir, de prácticas concretas que mían el impacto de la gestión pública, algo que es completamente distinto a lo que veníamos haciendo en el pasado, regidos además seguramente por unos parámetros absolutamente ineficaces a la hora de la evaluación de la gestión pública porque ha sido gracias a esas herramientas de analítica que por ejemplo hemos vigilado la contratación del orden de más de 44 billones de pesos gracias a estas herramientas analíticas que se han puesto en marcha en esta nueva procuraduría con los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y gracias a ellos ya lo he dicho estamos defendiendo los derechos individuales y colectivos de la gente el derecho al medio ambiente el derecho a la transparencia el derecho a la moralidad pública tantas cosas positivas que se están dando y por eso hoy también nos complace muchísimo y lo harán las doctoras Dager y Ferro es muy importante que vamos a lanzar hoy nuestro laboratorio de innovación llamado Procura Lab dentro de esa misma tendencia de lo que está haciendo el equipo de Esther Duflo dentro de lo que ha hecho el BID avanzando notoriamente en este campo con todos los actores sentados en la misma mesa no únicamente enfatizando el rol de uno o de otro sino colectivamente avanzando lo cual de verdad es un hito para la acción pública en Colombia y esperamos que desde el Instituto de Estudios del Ministerio Público se siga levantando esta bandera que es una bandera importantísima de innovación porque se trata simplemente de aplicar metodologías de experimentación para encontrar soluciones costo efectivas en primer lugar y que demuestren que si es posible innovar en el sector público siempre respondiéndole a la ciudadanía siempre de la mano de la ciudadanía por eso los invitamos a profundizar sobre todos estos experimentos en el espacio virtual la Procu Innova hashtag la Procu Innova del Instituto de Estudios del Ministerio Público no quiero referirme y solo voy a anunciar todo lo que han sido estas nuevas herramientas digitales que nos están llevando a buena política y a buenas políticas en esta materia la utilización de la tecnología del blockchain por ejemplo para el programa de alimentación escolar la doctora Jimena Lombana que es nuestra gerente del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo estuvo en un entrenamiento en el centro de California del Foro Económico Mundial gracias precisamente al Banco Interamericano y estamos innovando en esta herramienta que es una herramienta que permite trazabilidad transparencia probidad las plataformas tecnológicas de las cuales la Procuraduría la interoperabilidad de los sistemas de información que no existían el expediente electrónico disciplinario del expediente electrónico para conciliaciones el portal web con sede electrónica la Procuraduría móvil otro de los grandes aportes de la Procuraduría en los territorios que nos permite con un vehículo y oficinas móviles estar en los territorios donde no llegaba normalmente el Ministerio Público los protocolos de audiencia ciudadana el modelo de servicio ciudadano todo basado en la tecnología las guías misionales de las funciones de la Procuraduría todos los elementos de la ley de transparencia que como ustedes lo saben la Procuraduría es garante de esa ley de transparencia los mecanismos analíticos que están en la Procuraduría delegada la transparencia para darle seguimiento al incremento patrimonial injustificado y a los conflictos de intereses en el sector público otro gran avance en los temas de la probidad y todo el modelo de gestión integral de arquitectura empresarial y gestión del cambio que se está dando en la base de la Procuraduría y que han hecho de esta una institución realmente no solo con vocación de futuro sino que ya se encuentra en el futuro para darle esa fuerza 190 años después yo quiero terminar agradeciéndole de verdad a todos los organizadores de este evento quiero agradecer la presencia de la doctora Esther Tuflo usted seguirá siendo además nuestro modelo y nuestro paradigma de acción más que todo por lo que representa esto en términos de mostrar efectividad en la lucha contra la pobreza cuando en eso estamos todos precisamente en esta misma dirección aquí se trata de preservar los derechos la vida la dignidad de los ciudadanos y ese es un propósito común por eso hemos dicho en Colombia la visión de los organismos de control ha sido la tradicional de más asustaduría como se ha dicho instituciones que le producen en pánico a los ciudadanos nosotros en ese sentido y gracias a la tecnología vamos en otra dirección independientemente de seguir adelante de lo implacables que hemos sido en la sanción por actos y hechos de corrupción necesitamos una procuraduría con cara ciudadana que le sirva a los ciudadanos que le muestre efectividad en la defensa de los derechos de los ciudadanos y por eso mi invitación final es a todos los servidores públicos a la empresa privada a la academia a la sociedad a arriesgarse a experimentar y a comenzar a manera diferente a una institución con 190 años de historia cómo no se va a lograr con instituciones que tienen 10, 15 o 20 años ese objetivo de desaprender para innovar es fundamental y para que de verdad desaprendamos para innovar necesitamos y esta es la gran conclusión que yo quiero dejar en la mente de ustedes necesitamos que la tecnología esté regida siempre por valores y principios democráticos por la ética pública por el cumplimiento de los valores y de los propósitos consignados en la constitución de 1991 de otro modo haremos reformas tecnológicas virtuales digitalizadas completamente evacuas sin contenido sin norte y ese es un riesgo muy alto que tenemos que evitar nosotros no podemos dejar la tecnología al garete porque puede prestarse para lo que estamos tratando de evitar con todo esto podría llegar a ser presa la tecnología de la corrupción del populismo y del autoritarismo y nuestro propósito es evitar precisamente esos pecados del pasado para proyectarnos al futuro con claridad en función de unos principios y unos valores donde lo público es lo primero y está determinado por la dignidad humana y por la defensa de los derechos de los ciudadanos muchas gracias a todos y muchos éxitos en estas jornadas de los ciudadanos Gracias.